Tema de edificio de aulas, edificio de gobierno, edificio de biblioteca, laboratorios ligeros y laboratorios pesados. Ahí estamos, como lo comentamos cuando salió el inicio de esta obra, estamos entregando o vamos a entregar temas parciales para poder entrar en operaciones el día 26. Tenemos un compromiso de que el día 20 tengamos al menos el edificio de aulas, gobierno y biblioteca. Este es el avance general, vamos avanzando, ya también tenemos cimentación, ya tenemos estructura levantada, estamos en el colado de los aceros y vamos a empezar ya con el tema, estamos haciendo también obras de organización interna y habilidades, agua, drenaje, oxiratos y el tema de un colector pluvial que también estamos considerando, sería parte de esta obra.